Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más al canal, espero que todas estéis muy bien. En el vídeo de hoy voy a intentar haceros un maquillaje completo, con pocos productos, rápido y fácil de hacer. Voy a comenzar aplicándome el contorno de ojos porque tengo la preparación de la piel a medias, ya he aplicado mi esencia, he aplicado el serum y voy a aplicar el contorno de ojos, que estoy usando el de placenta vegetal de Cosmética Mimate, que me gusta mucho. Y la crema hidratante, esta es la de Lime Life, que tenéis todo en la cajita de información, la cajita de descripción. Os deje en la sección de comunidad o publicaciones, si entráis en mi canal, las publicaciones, tenéis dos fotitos donde os señalo, donde explicar la descripción del vídeo. Me crece muchísimo, muchísimo y no hace nada, es que no hace nada que me lo corté, no hace ni, no sé, es que no sé cuánto tiempo hace que me lo corté, ya he perdido la cuenta. Aquí, me lo recojo aquí con unas pincitas y aquí también, ¿vale? Para que así el maquillaje se vea bien. Yo estoy preciosísima así, pues nada, no hay ningún problema. Me he dejado el protector solar, que el que estoy usando, bueno, estoy probando varios, pero el que a mí me gusta mucho la textura y me gusta cómo me queda en la piel el de Cosmética Mimate, el de su línea, ¿vale? El de la línea de Mimate, que es de filtros naturales. Hoy, por ejemplo, pues sí, tengo que salir a la calle, tengo que hacer cosas que siempre me decís, María, no te pones el protector solar. Cuando tengo trabajo fuera y tengo que salir, sí, pero verdaderamente si grabo a las 7 de la tarde, pues no me lo pongo, ¿vale? Voy a probar una nueva base de maquillaje, que es de L'Oréal, la Skin Paradise, y lleva un relieve como si fueran gotitas de agua. Esta, concretamente, es una tinte, un tinte crema, volvemos con las cremas con color, no es base de maquillaje como tal. El tono que cogí en su día es el Medium, por eso no lo he podido probar antes, porque me cogí un tono más oscurito y como estoy aplicando autobronceadores, pues tengo el tono un poquito subido. ¿Por qué lo sé? Pues lo sé porque tengo que añadir a mis bases de siempre, añadir un par de pan del autobronceador fluido de Nass. Tiene una textura crema, tiene un tacto muy sedoso, muy suavecito, y ese es el tono Medium, ¿vale? Y esta que yo estoy usando ahora autobronceador. Vamos a ponerlo en rostro. Aplico un poquito con las manos. Una textura muy, muy acuosa. Todavía, todavía me va un pelín oscurito, todavía. Pero sí se ve un acabado hidratante. Aquí tengo una rojez que yo no sé de qué me ha salido, me he debido de clavar algo. A ver, con las rojeces... El tono, bueno, más doradito. Las que seáis más blanquitas de piel, cogeros el tono 0... Yo tengo, este es el Medium... El Medium 01. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. La verdad es que tiene un acabado muy glow. Esto es un acabado glow. Un acabado con brillo, ¿vale? Más que luz, esto es brillito. O sea, te aporta mucho brillo. Así que vamos a seguir dando en toda la piel. Voy a coger un poquito de corrector de ojeras. Voy a aplicarlo. Este es el tono Light, el Light Peach. Voy a dar la parte interna. Y con la yemita del dedo voy a ir derritiendo con el calorcito, derrito, para que se integre la línea de presión. Muy poquita cantidad, ¿vale? Porque esto es lo que se encarga de neutralizar las zonas oscuras y despertar la mirada. Este pincelito, este pincelito, bueno, el blush de la colección Blusoming Beauty, el Eyebrown Duo en el tono 03. Esto realmente trae una mina por un lado y luego un cepillo con producto por el otro. Yo si uso uno, no uso el otro. No suelo usar los dos. ¿Vale? Cepillo un poquito. No la voy a perfilar. Una vez que os he dicho, cuando uso uno, no uso el otro. Si quiero perfeccionar la ceja, uso la mina. Y si quiero rapidez, uso el cepillito. La prebase de sombras que estoy usando es la de Kiko. No es la que más me gusta. Aplico muy poquita cantidad. Pero no es la que más me gusta. A mí la que más me gusta es Milani en low cost. O bajo coste. La de Elf, por ejemplo, también es otra prebase que también me gusta mucho. Nars y Urban Decay. Voy a enseñar las paletas con las que voy a trabajar hoy. Yo tengo dos paletas de Micro Revolution que a mí me gustan un montón. Estas las compré, recuerdo que las compré en Logroño, en un druny de allí. He hecho algún que otro look con estas paletas. A mí me encantan. Esta concretamente es Forever Dynamic, la Eternal. Y me gusta muchísimo el colorido. Me encanta. Sobre todo estas cuatro son muy, muy, muy bonitas. La segunda paleta es la Serenity. Que a mí esta paleta, por ejemplo, me resulta muy bonita. Pero es una paleta que tiene unas sombras muy bonitas. Pero yo realmente, este por ejemplo, este es muy shine. Y de las que yo más he usado son estas dos. Esta en concreto es una sombra muy similar a la Satin Top. Muy de ese rollo. El chocolate, un tono más melocotón. Yo esta sombra no... Me parece que la he usado a lo mejor quizás una vez. Solo una vez. Y aquí también tiene otra muy destellante. Bueno, pues son paletas que las combino. Cuando uso una, pues combino con la otra. Esta la veo más ponible. La Eterna. Pero esta también me gustó mucho por estas dos sombras que me encantaron. Y luego esta también. Bueno, vamos a hacer un maquillaje. Voy a usar como sombra principal esta. Usaremos esas dos sombras para dar un poquito de transición. Algo que sea rapidito. Así que lo primero que voy a usar es un pincel de difuminar. Y usaría de la paletita Serenity esta sombrita, como veis. Descargo. Y voy a ir aplicando. Empiezo a aplicar por el centro del párpado. Como si fuera a hacer la transición. O marcar la cuenca. O dar la estructura del ojo. Porque esta sombra es neutro. Pero tiene esa zona o ese matiz grisáceo. Que marca bien la estructura. ¿Vale? Pues lo primero es eso. Luego cogería la tono marfil. ¿Vale? Cojo un pequeño de marfil para dar en el párpado móvil. Porque si no, esta prebase de sombras hace que las sombras se me puedan atrancar. Y ahora con un pincelito de aplicar sombras. Voy a coger la que yo digo que se le parece mucho a la Satin Top. Me encanta. Es que es una sombra muy 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 bonita. Descargo. Y voy a ir dando en la parte final sobre todo. Pero empiezo desde aquí en diagonal. Es decir, empiezo desde el principio del ojo en diagonal. Y si veis, dejo esa zona libre. Y aquí marco. ¿Vale? Marco un poquito. Cojo un pincel de punta de boli. Y cojo un poquito de la chocolate. Un poquito de la chocolate. Marco el pincel. Descargo. Y con el ojo abierto y mirándome al espejo. Voy marcando un poco. No es la V externa. Marco justamente donde me va cayendo al pliegue. Y vuelvo a coger otro pincel. Limpio. O el mismo que he usado antes. Le puedo dar la vuelta. Y coger la otra sombra que aporta más luminosidad. O que es un rosa más clarito. ¿Vale? Para darlo en la parte inicial. Y por la parte de arriba. Es decir. Por la zona donde no he dado la otra sombra. De manera que se me va a ver en esta zona. Y luego en la otra. Ay. Y ahora ya cojo el pincel de difuminar. Y voy a ir difuminando los cortes. Tiro un poquito con el pincel de punta de boli. Tiro un pelín hacia afuera. Porque yo tengo mucha anchura. Tengo los párpados grandes. Y así no se me queda todo concentrado en ese sitio. Sino que lo estiro hacia afuera. Difumino el lagrimal. Que se ha quedado ahí. Marcado. Voy a coger un lápiz negro. Un gel liner. Por ejemplo. Y voy a ir marcando. Pues una línea muy 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 finita. Voy a ir desde. Antes de que acabe mi pestaña. ¿Vale? En línea recta. Con este lápiz. Y este lápiz es el de Divna. Que a mí me gusta mucho. ¿Vale? Algo sencillo. Para que no nos complique. Que no nos complique mucho. Vaya. Y con el mismo pincel que he usado. La sombrita chocolate. Lo que hago es ir difuminando. Un poquito. Sobre todo esta zona. Para dar un poquito. De intensidad. En la parte final del párpado. Y vuelvo a coger el lápiz. Y marcar un poquito hacia afuera. ¿Vale? Estiro bien. Y marco. Si quiero. Perfeccionando un poquito. La parte de aquí. Pues simplemente escoger. Un pincel biselado. ¿Vale? Y marco hacia afuera un poco. Y ya se va arrastrando. La crema del lápiz. La va arrastrando hacia afuera. Este no. Y aquí. Voy a ir. Difuminando. A mí por ejemplo. Esa colita. Pues no me gusta. No. No me termina de convencer. Así que la quito. No me gustan las colitas. Que atraviesan. Ay. No me gustan las. Los rabitos. Que atraviesan los pliegues. Yo prefiero quedarme. Ahí. En el pliegue. Vale. No quiero complicar. Tampoco mucho. O sea. El maquillaje. Es muy sencillito de hacer. ¿Vale? Son prácticamente tres sombras. Y una que he usado para el arco de la ceja. Y luego la parte final de aquí. Pues dar un poquito de intensidad con sombra negra. Nada más. Que esto ya también es opcional. ¿Vale? Un poquito de intensidad aquí. Con el lápiz. Y más o menos quedaría así. Marcamos las pestañitas. Las marcamos bien hacia arriba. No vamos a marcarlas hacia abajo. Levantamos. Bien la pestaña. Un truque para no manchar. Que yo siempre me mancho. Es poner el espejo abajo. Estirar bien la ceja hacia arriba. Y ir en zig zag. ¿Veis? El párpado superior no me lo ha manchado. Pero el párpado inferior sí. Aplico otra máscara de pestañas. Que esta es de Vega Makeup. No. Es Vega Cosmetics. Que es la marca esta de la base de maquillaje que usé. Que es contra el carol. Es una base de maquillaje que es efecto mate. Y que aguanta muy bien los sudores. Aguanta muy bien los sudores. Y es como resistente al agua. Y esto es una crema con color. Esta es todo lo contrario a esta. Tiene muy buena cobertura. Tiene un efecto muy natural. O sea es que no se ve la piel maquillada. Y tiene una textura crema. Que a mí me encanta aplicarla con las manos. Tengo que probar a aplicarla con brocha. Pero es como una crema con color. Con una cobertura. A mí esa base de maquillaje me ha gustado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. No tiene nada que ver con esta. Esta base de maquillaje de L'Oreal. Yo noto la piel. Noto grasa. Es decir, noto como si la formulación tuviera grasa. No me resulta incómoda. Pero no noto que esa hidratación sea por agua. A pesar de que cuando estaba aplicando esta crema con color con las manos. Sí que la he notado fresquita y acuosa. Pero ahora una vez puesta. No es incómoda. Repito, no es incómoda. Pero visiblemente en piel me da un aspecto como grasiento. Vamos a ver qué tal se va comportando a lo largo del día. Y si los 10 euros que me costó este producto. 10, 11 euros. Merece la pena. Para mí. ¿Vale? Si a mí esto me merece la pena. Ya vosotras decidiréis. Porque bueno, yo aquí no os estoy vendiendo el producto. Simplemente os estoy compartiendo mi experiencia con él. Y os estoy hablando del producto. Pues en este caso, por ejemplo, el de L'Oreal. Yo ahora mismo me siento cómoda. Veo la piel muy luminosa. Se ha comportado muy bien. En cuestión de unificar un poco el tono de la piel. Unifica el tono. Pero no tiene nada de coberturas. Muy ligerita. ¿Veis? Aquí se me transparenta rojeces. Se transparenta las manchitas. Es decir, tiene una cobertura muy ligerita. Es una crema con color. Con una textura, como habéis visto, cremosa, ligera. Muy fresquita. Que se nota esa textura acuosa incluso. Y que el tono que he escogido es el tono medio. Esto es un breve resumen. Pero que yo ahora mismo, visiblemente, me veo la piel. Me da la sensación. Es como visible. Ojo, no es sensación. No quiero que os confundáis. Pero es como si yo me viera grasa. No es ni satinado ni luminoso. Es como grasoso. Entonces, vamos a ver qué tal se va comportando a lo largo del día. Yo no quería usar polvos para que esto fuera mucho más rápido. Sea un maquillaje bastante rápido. Así que voy a utilizar colorete. Yo tengo dos coloretes muy similares en piel. Uno más rosa y otro más natural. Este, por ejemplo, quizás no me diga nada. Este es el Warm Soul de MAC. Es un colorete mineral muy luminoso. Como la base de maquillaje, el tono, ya está un poquito más subido de mi tono. Yo no me voy a dar bronceador. ¿Vale? Entonces, tengo para escoger. Pues casi me gusta más este. Este es de Affect Pro. Affect Pro Charming Chic. El tono, el 120. Always on Rouge. Y es que es una monería. Os enseño los dos. Este es un tono más natural. Más beige. Quizás más tostado. Y este es más rosado. Aporta también mucha luminosidad. Este aporta más luz que el de Affect. Pero la textura de Affect y el color es precioso. Así que voy a usar Affect. Voy a usar esta brocha. Que no es normal que yo use esta brocha tan grande para aplicar el colorete. ¿Vale? Es una pluma de MAC. Cojo, descargo. Pero es que es lo único que voy a aplicar. Es decir, va a ser este colorete. No voy a usar ni bronceador ni iluminador. Así que se supone que es un maquillaje rápido. Voy a dar un poquito en el Tabique Nassan. Aporta mucha luminosidad. Efecto así glow en las mejillitas. Y si necesitáramos porque tuviéramos la piel un poquito más grasosa. O tienes una piel con tendencia a crear brillos. Yo sí que te recomendaría sellar un poquito esta crema con color. Sellaríamos un pelín con algún polvo traslúcido. Algún polvo que no diera color. ¿Vale? Sobre todo en la zona donde quizás llevemos gafas de sol. Porque esto se va a transferir. Que estoy viendo yo que esta crema es que es una crema con color. No tiene ni la durabilidad ni la fijación que puede tener una base de maquillaje. ¿Vale? Me da la sensación de que es la típica crema hidratante con color. ¿Vale? Que realmente una crema hidratante con color es que es eso. No tiene, o sea, transfiere, no tiene duración, da un efecto luminoso. Iguala ligeramente un poquito el tono. Chin pum. Es que no tiene más. Son productos para arreglar el momento. Para salir del paso y para un efecto buena cara, por ejemplo. ¿No? Entonces no hay que perderle más. ¿Vale? O sea, el producto es lo que da. Y en los labios voy a aplicar un rosa. ¿Vale? Y me voy a coger o este o este uno de los dos. Este Kiko. Pero primero voy a poner este lápiz. ¿Vale? Porque si veo que no me convence el labial, ahora me pongo un poquito y ya está. O sea, si veo que no me va a convencer el labial encima del perfilador. Pero el perfilador ya me aporta color. Entonces, con un lápiz, por ejemplo, yo es lo que recomiendo. Pero si no eres de aplicar este tipo de tonos, porque dices, es que yo me voy a comprar una barra de labios con este tono, pero voy a usar dos días, cógete el lápiz. Te coges el lápiz de Kiko, que Kiko tiene muchos perfiladores así de colores muy llamativos. Y encima de esto aplicas un bálsamo de labios y ya tienes el labial. Bueno, pues ya he perfilado, más bien ya he rellenado. Este es el color y este es el tono. Es un rosa precioso. Es el 308 de los Creamy Color Comfort Lip Light. Liner es un acabado, bueno, como un perfilador, es mate, muy cubriente. Y es que encima de esto te aplicas un bálsamo con color. Por ejemplo, este que estaría muy bien con el de Deli Plus, el bálsamo rosa, el 04, que me encanta. O bien te aplicas un brillo labial. Y con un brillo labial haces de esto ya un tono. Yo, por ejemplo, trabajo con dos brillos labiales, con el de Bobby Brown y con el de MAC. Cojo el brillo labial. Doy un poquito. Y ya tengo una opción súper económica porque brillos labiales de esto no tienen por qué ser de la marca MAC ni Bobby Brown, sino cualquier marca. Supongo que Catrice S&T tendrá brillos labiales o bien el bálsamo labial o cualquier brillo labial que tengamos que sea transparente. Y ya hemos conseguido nuestro labial del verano sin necesidad de tener que gastarnos en una barra de labios. Más cosas que tenía que comentaros. Pues nada más. Este es el resultado final del maquillaje que no me quiero entretener más. Y bueno, pues espero que os guste este look con productos que, bueno, una paleta de sombra súper asequible. Y en general, en general, han sido productos bastante asequibles. Nos vemos en un siguiente vídeo. Venga, chao.